Basto con una palabra, se apagaron mis sentidos Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada, tú Fiste en el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Y espero que tú también Conserves los deseos de amanecer De mis pasos otra vez Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mirar una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus bellas Como si todo mi universo dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer Y a verte feliz mujer Necesito mucho de ti Y es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Es que tenerte a ti mujer Báilemos pegadito Pégate de paso Quiero probar Siento tu pelo lazo Y báilame lento así Tranquila que aquí nadie nos va a ver Báilame Báilame Suéltate Y suéltate Y suéltate Y a caramela y tú así yo quiero Báilame A finta como si fuera bolero Báilame Y suéltate Y suéltate Y a caramela y tú así yo quiero Te entrega como si fuera bolero Aunque entrégate Mírame Bésame Muérdeme el cuello, apriétame mami, hazme lo que tú quieras Y más que estar contigo yo quisiera Pues tengo en las ganas locas de tocar tu cuerpo, de rozar tu boca Quiero hacerte mirarse una noche detrás de otra Quiero que siento que cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo Sobre tus rellas, conocí todo mi universo Pues tengo en las ganas locas de tocar tu cuerpo, de rozar tu boca Quiero hacerte mirarse una noche detrás de otra Quiero que siento que cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo Sobre tus rellas, conocí todo mi universo Cállate, suéllate y hazme lo que tú quieras Deja que te cuente, no sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente a tus movimientos Buscando la oportunidad, veo que subes Instagram, no te importa el que dirán baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome, por ser el que te calienta en la noche Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que yo sigo extrañándote Sentí que yo te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Que me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Entiende que yo sigo extrañándote Cuando me veas Yo te lo vi todo Y eso es como siempre Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Porque no creo en el amor Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di Porque me paraste así Ya me dijeron Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo lo de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera En que hacíamos el amor Y el que vive amor y mi vida No vuelvas de repente Y no cuando te des cuenta De tu error Alguien robó Tu corazón Y el que te da amor Y el que te demora hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Soy el que te robó un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Cómo lo hago yo Y dime mamacita Que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesura hasta que no pueda amar Héroe de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta Dile que te voy a robar Pídeme al cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy No hay loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que ya no te dan Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas No llamas A piso 21 Maluma Remix Para contrataciones DJ Ronald Arroba Hotmail Punto com Pa' Que sepas No llamas No llamas Gracias.